Grupo Cero Televisión Bueno, esta es una clase abierta del seminario Sigmund Freud. Como ustedes saben, los que ya viven durante el periodo de la pandemia. Ah, gracias Magdalena. Pues se ha decidido, la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero ha decidido pues dar estas clases en abierto. Entonces, durante este tiempo de pandemia pues vamos a trabajar el psicoanálisis de esta manera para todos los interesados. El capítulo que hoy vamos a trabajar es un texto de Freud de 1926 que se llama Inhibición, síntoma y angustia. Es un texto de una cierta complejidad y de una cierta extensión. De hecho, van a haber dos clases dedicadas a este tema. La segunda clase será la próxima semana. La impartirá la doctora Pilar Rojas Martínez, médico y psicoanalista y ella se encargará también de finalizar el tema. Bueno, antes que nada también quería agradecer esta oportunidad que me da la Escuela de Psicoanálisis por esta nueva oportunidad de trabajar y de profundizar un poco más en los textos de Freud. Porque siempre que lees a Freud pues te das cuenta que es su riqueza y que los años de estudio son indispensables. Escucha muy bajo. A ver, voy a intentar subir el volumen. Ahora pues, bueno, me vais diciendo. Entonces, este texto de 1926 de Inhibición, síntoma y angustia, pues la parte que voy a trabajar pues tiene que ver sobre todo con especificar o redefinir o ajustar un poco la teoría de la angustia que venía teniendo, que había desarrollado Freud en su teoría de psicoanalítica. Buenas tardes. Lo importante o lo que hay que tener en cuenta en este texto es que pertenece a un texto, pertenece a la segunda tópica del psicoanálisis, ¿no? Así que a la primera tópica que se instaura con la interpretación de los sueños sigue vigente, por supuesto, pero con, a partir del texto de 1923 del yo y el ello, pues se formula o se reformula esta primera tópica, ¿no? Se formula la segunda tópica que es la tópica de la división o la gran subdivisión del aparato psíquico en ello, yo y superyo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esta cuestión que es muy importante. Entonces, a partir de esta segunda tópica es que se va a replantear la cuestión de la angustia en su función y el papel que juegan en el aparato psíquico. Bueno, quería decirles también que esta serie de clases, estas últimas que hemos estado trabajando, la semana pasada fue la femineidad, la organización genital infantil, el final del complejo de VIPO y los tres ensayos pertenecen a un capítulo del programa de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero que se llama Materialidad del inconsciente, la sexualidad, ¿no? Bueno, entonces, solo para que tengamos en cuenta todos estos elementos a la hora de escuchar un poco lo que nos propone Freud en este texto. Entonces, comienza diciendo que los términos de síntoma e inhibición no se suelen diferenciar muy bien cuando los usamos o cuando los empleamos. Casi los usamos indistintamente. Pero realmente la inhibición está más relacionada con la función y no necesariamente es una patología. Además, puede tratarse, por ejemplo, de una restricción normal de una función. En cambio, el síntoma sí que es un signo de un proceso patológico. Esto no quiere decir que una inhibición no pueda ser también un síntoma. A veces un síntoma, una inhibición, cuando es un síntoma, se suele hablar de inhibición cuando es una disminución de una función normal. Y se habla de síntoma o se trata como un síntoma cuando se trata de una modificación amplia de una función o de una función nueva. Entonces, al hilo de la relación entre inhibición y función, es posible estudiar la perturbación de las distintas funciones del yo en las afecciones neuróticas. Entonces, hay una serie de funciones del yo que son las más alteradas, que son la función sexual, la nutrición, la locomoción y el trabajo profesional. Son como unas funciones claves que Freud elige para ilustrarnos cómo pueden ser modificadas o alteradas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos desde Argentina. Muy bien. Muchas gracias por acudir a este encuentro. Voy a hacer otro paréntesis. Voy a intentar decir lo que tengo preparado y al final intentaré responder a las preguntas que vayan surgiendo o que se vayan suscitando. Las que puedan, las que no puedan, pues las dejamos que nos trabajen, ¿no? En fin. Entonces, decíamos que habían una serie de funciones del sujeto psíquico que se ven muy afectadas, ¿no? En relación con las inhibiciones, ¿no? Se ven muy afectadas. Y una de estas funciones es la función sexual, ¿no? Normalmente, pues en general, las perturbaciones de la función sexual son simples inhibiciones, ¿no? Y se denominan impotencia psíquica, ¿no? Se trata de impotencia psíquica y que puede ser una perturbación en alguno de los puntos que constituyen el desarrollo normal de la función, ¿no? Se detiene en algún punto el sujeto en estas inhibiciones, se detiene en alguno de estos puntos, o bien al principio, o bien en el intermedio, o bien al final, ¿no? En el sujeto masculino, en el hombre, las inhibiciones pueden presentarse como, primero, como una desviación de la libido al principio del proceso, ¿no? Y es como un displacer psíquico, ¿no? Y también puede ser la falta de, una disfunción puede ser la falta de preparación física, ¿no? O una falta de erección, ¿no? Y una tercera disfunción sería la abreviación del acto sexual, ¿no? Lo que se denomina como eyaculación precoz, ¿no? Que en algún sentido puede convertirse también en síntoma, ¿no? O también otra disfunción puede ser la interrupción del acto sexual antes del desanglace, ¿no? Antes de llegar al final, es decir, que no se produce la eyaculación, ¿no? Finalmente, la falta del efecto psíquico o ausencia de sensación de placer también es una disfunción muy frecuente por la que se consulta en la clínica psicoanalítica, ¿no? Algunas inhibiciones pueden considerarse renuncias a la función, ¿no? Debido a que puede surgir angustia durante su realización, que es algo que ocurre mucho en los sujetos femeninos, en las mujeres, ¿no? Es muy frecuente el miedo angustioso, ¿no? Al igual que también es muy frecuente la repugnancia si se lleva a cabo el acto sexual de una manera pasiva, ¿no? O cuando se soporta pasivamente un acto, pues a veces responde no con angustias, pero sí con repugnancia, ¿no? La función de la nutrición, por ejemplo, también sufre perturbaciones, ¿no? Es una repugnancia comer por lo que se puede considerar como una retirada de la libido, ¿no? Aunque pueda aparecer lo contrario también, un incremento del apetito, que es como un miedo a morir de hambre, ¿no? Una manera de defenderse contra la ingesta de alimentos suele ser el vómito, ¿no? Es una defensa histérica, ¿no? Contra la ingesta de alimentos. Algunos estados psicóticos también presentan esta negativa a comer, pues, por angustia, ¿no? Por ese delirio de envenenamiento que se produce en estos estados. La función de la locomoción también puede aparecer inhibida por repugnancia a caminar, ¿no? A andar. La histeria, por ejemplo, se sirve de la parálisis motora o crea una interrupción de esta función, ¿no? Esta interrupción, esta disfunción se denomina abasia, ¿no? Y puede producirse también otras alteraciones de la locomoción, por ejemplo, por la interposición de condiciones para el cumplimiento de la locomoción, ¿no? De esta función por miedo a que surja angustia, ¿no? Esto es lo que suele ocurrir en la fobia. Ya veremos un caso en el que vamos a trabajar un poco esta cuestión, ¿no? Y finalmente, pues, la capacidad de trabajo también se ve muy alterada, muy inhibida, muy disminuida en su función, ¿no? El deseo de trabajar se ve alterado, ¿no? O la defectuosa realización del trabajo, ¿no? O se presenta bajo la forma de fatiga, vértigos o vómitos, ¿no? La histeria genera parálisis orgánicas o funcionales que son incompatibles con la ejecución del trabajo, ¿no? Muchas veces, ¿no? El pianista que pronto sufre parálisis en la mano, en las manos, en... O, no sé, hay mil formas de presentarse esta situación, esta interrupción de la función, de la capacidad de trabajo. Y, por ejemplo, la neurosis obsesiva tiene otra manera de perturbar el trabajo que es por una continua distracción, ¿no? Por la pérdida de tiempo con interrupciones y con repeticiones, ¿no? Entonces, esa es otra manera de alterar esta función del trabajo. Entonces, podríamos decir que la inhibición... Dicen que se escucha muy bajo, pero no sé cómo radiarlo, porque... Como no tengo... Como no subo el volumen... Pero es que, claro, cuando subo el volumen, subo el volumen del audio. Pero no tengo forma de subir el volumen del micrófono. Bueno, voy a intentar hablar un poco más alto y así resolvemos este problema. Entonces, decíamos que, como conclusión de esta primera aproximación, se puede decir que la inhibición es la expresión de una restricción del yo, ¿no? Cuando, por ejemplo, tocar el piano, como decíamos, o escribir o andar sucumben a inhibiciones neuróticas, la causa es una erotización, una sobreexcitación de los órganos que intervienen en tales funciones, ¿no? Los dedos, las manos, los pies, ¿no? La función de un órgano queda alterada cuando su significación sexual recibe un incremento. Freud pone un ejemplo, dice, un poco vulgar, ¿no? Es como una señora que, como una cocinera de una casa, ¿no? Que ya no quiere cocinar porque el dueño o el jefe o el amo le ha requerido enamores. Entonces, ya no quiere hacer su trabajo normalmente porque ella se siente deseada de otra manera. Entonces, hay como un incremento de la significación sexual del órgano. Sabemos que el cuerpo, en general, está libidinizado, pero cuando hay un incremento de esa libidinización en alguno de los órganos, pues se produce alguna disfunción, una alteración de su normal funcionamiento. Entonces, cuando escribir, por ejemplo, que consiste en dejar fluir de un tubo o un líquido sobre un trozo de papel en blanco, ¿no? Cuando llega a tomar la significación simbólica del coito o cuando andar es como un símbolo sustitutivo de pisar el cuerpo de la madre tierra, por ejemplo, se deja de escribir o de andar porque es como si se realizase un acto sexual prohibido, ¿no? Cuando el yo renuncia a estas funciones para evitar un conflicto con el ello, ¿no? Y tener que realizar así una nueva represión, ¿no? Entonces, por eso es esa perturbación de las funciones, ¿no? Otras inhibiciones tienen un carácter de autocastigo, ¿no? Sobre todo en las actividades profesionales, ¿no? Cuando el yo renuncia a tener las funciones para no entrar en conflicto con el superyo, ¿no? Que le ha prohibido tener éxito o tener provecho en su trabajo, ¿no? Cuando el yo se encuentra absorbido por una labor psíquica grave, como por ejemplo un duelo o la tarea de mantener sumergidas fantasías sexuales continuas y recurrentes, ¿no? Se empobrece la energía de que dispone, ¿no? Y se ve obligado a restringir o a su gasto, ¿sí? A limitar su gasto en otros lugares. Entonces, por eso, algunas veces, el sujeto parece que no tuviera energía, ¿no? No tuviera, porque está realmente muy ocupado en otras cuestiones, ¿no? O bien en una labor de duelo, ¿no? O bien reprimiendo fantasías sexuales continuamente emergentes, ¿no? Las inhibiciones son restricciones de las funciones del yo, ¿no? Como hemos visto. Bien como medida de precaución o a consecuencia de un empobrecimiento de esa energía, ¿no? Se ve entonces que cómo se puede diferenciar, o empezamos a ver cómo se puede diferenciar del síntoma, ¿no? El síntoma no puede ser descrito como un proceso que ocurra dentro o actúe sobre el yo, ¿no? Vamos a ver un poco mejor esta cuestión del síntoma, ¿no? El síntoma, en realidad, es una especie de transacción, ¿no? Una transacción entre lo consciente y lo inconsciente. Es un producto de lo inconsciente, ¿no? Entonces, el síntoma puede ser descrito como un signo, ¿no? Es el sustitutivo de una expectativa de expectación de un instinto. Así lo define Freud, ¿no? Es como, en lugar de ser la realización o el cumplimiento de una pulsión inconsciente, pues lo que se realiza es algo deformado que es el síntoma, ¿no? Por eso se llama, es el sustituto, el sustitutivo de una expectativa de satisfacción de un instinto. O bien puede ser el resultado del proceso. También puede ser definido como el resultado del proceso de la represión, ¿no? Vamos a ver qué papel juega la represión en la formación de los síntomas. La represión, ¿se escucha mejor ahora o...? Habla más alto. Vale. No sé si se escucha ahora un poco mejor, un poco más alto. Bien, entonces, la represión parte del yo, realmente, ¿no? Es como un mandato que ejecuta el superyo y para rehusar una carga impulsional que se inicia en el ello. Por eso os decía que era muy importante tener en cuenta la segunda tópica, el texto de 1923, de el yo y el ello, ¿no? Entonces, con la represión del yo, lo que hace es rechazar esa emergencia de la pulsión que sale del ello, ¿no? Que es el caldero de pulsiones, ¿no? Entonces, el yo lo que hace es rechazar o inhibir, impedir que llegue a la motilidad, al movimiento o a la conciencia, ¿no? Entonces, con la represión, el yo logra impedir que la idea o la representación, que es el vehículo del impulso prohibido, llegue a ser consciente, ¿no? Tal representación continúa existiendo como formación inconsciente, ¿no? No es que desaparezca. Cuando se reprime, no es que desaparezca. Al contrario, la represión lo que hace es que se extienda o que se organice de otra manera, ¿no? Sobre el destino del impulso instintivo activado, vamos a usar la palabra instinto o pulsión, pero realmente la palabra es pulsión, ¿no? No es instinto, porque no es... Freud no usó, para referirse a estas cuestiones, no usó la palabra instinto, sino la palabra pulsión, ¿no? Entonces, sobre el destino del impulso instintivo o pulsional activado en el ello, se ha dicho que la represión transforma en displacer el placer de satisfacción esperado, ¿no? Pero, entonces, podría surgir la pregunta de cómo puede causar displacer la satisfacción de un instinto, ¿no? La respuesta es que la descarga de excitación no tiene efecto debido a la represión, ¿no? El yo consigue inhibirla o desviarla, ¿no? El yo tiene el poder de ejercer sobre los procesos desarrollados en el ello una gran influencia porque tiene íntimas relaciones con el sistema de percepción-conciencia, ¿no? Precisamente estas relaciones que mantiene con el sistema de percepción es la esencia del yo, ¿no? Y es lo que ha causado su diferenciación del ello. Como veremos, vamos a ver que el yo es una parte escindida o separada del ello, pero forma parte del ello originalmente, ¿no? O sea, que no es que sean dos instancias que no se tocan o que no... El ello es una parte organizada, por decirlo así, del ello. Pero ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la función de este sistema que llamamos percepción-conciencia se haya enlazado, pues, al fenómeno de la conciencia, ¿no? Este sistema no recibe solamente estímulos del exterior, sino también del interior, ¿no? Y por medio de las sensaciones de placer-displacer, el yo intenta orientar todas las corrientes del suceder anímico, ¿no? Intenta organizar, ¿no? Qué cosas pasan a la conciencia y qué cosas no deben ser reprimidas, ¿no? Frente a una pulsión del ello, el yo solo necesita dar una señal de displacer para conseguir su objetivo, ¿no? Para conseguir inhibirlo, ¿no? Impedirla, ¿no? Con ayuda del principio del placer, ¿no? El principio del placer es una instancia prácticamente omnipotente. Cuando da una señal de displacer, el aparato psíquico, pues, inhibe la emergencia de esta pulsión proveniente del ello, ¿no? Vamos a ver también por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué esta alarma, ¿no? ¿Por qué produce esta alarma la realización de estas pulsiones que provienen del ello? ¿Qué cosas están en juego, ¿no? ¿Por qué se produce toda esta dinámica de la represión? Entonces, dice que el yo, pues, tanto frente a peligros exteriores como a peligros interiores, el yo sigue siempre el mismo proceso de defensa, ¿no? Sí, por ejemplo, un organismo frente a un peligro exterior, su idea es emprender un intento de fuga, ¿no? Pero comienza por retirar la carga de la percepción, ¿no? Como hace el avestruz, por ejemplo, ¿no? No quiero ver el peligro que me acecha, entonces meto la cabeza, dejo de percibir lo que me pasa, ¿no? Pero después, claro, después tiene que reconocer que el medio más eficaz es la ejecución de actos musculares, de huida, de verdadera huida, ¿no? Que se sustraiga al peligro realmente. Entonces, la represión es como un equivalente a este intento de fuga, ¿no? La represión es como un intermedio entre la fuga y la satisfacción, ¿no? El yo, por ejemplo, retrae la carga de la representación impulsional que ha de reprimir y la utiliza para generar displacer, es decir, para generar angustia. El yo es la verdadera sede de la angustia, ¿no? Pero aquí Freud rechaza, ¿no? La idea de que la energía de carga del impulso reprimido sea transformada automáticamente en angustia, como había creído inicialmente en su primera teoría de la angustia. Se pregunta, ¿cómo es posible que el proceso de sustracción o desviación puede generar displacer o angustia? Y dice que la respuesta es que la angustia que surge en la represión no es creada de nuevo, sino que es reproducida como un estado afectivo según una imagen némica anterior, ¿no? Los estados afectivos están incorporados a la vida anímica como precipitados de sucesos traumáticos, ¿no? Y son revividos como símbolos némicos en situaciones parecidas o análogas, ¿no? Como un reservorio, como una memoria, ¿no? Para ser utilizados, ¿no? La mayor parte de las represiones que se presentan en la clínica analítica son casos de represión secundaria. Suponen represiones primitivas que ejercen una influencia y atracción sobre las nuevas situaciones. Tenemos que pensar también que la represión no es solamente un ejercicio de que el yo intenta frenar y ocultar y someter la emergencia de algo inconsciente, sino que también tenemos que pensar que lo inconsciente también está atrayendo, ¿no? Tiene la apulsión, iba a decir, sí. Tiene la tendencia a atraer todo lo que es reprimido, ¿no? O sea, es una fuerza que no solamente quiere expresarse, sino que también atrae así todo aquello de lo que el sujeto no quiere saber nada, por decirlo así. Todo lo que quiere ser reprimido, que no debe estar o no debe aparecer en la confidencia. Entonces, hay que recordar que las represiones surgen en dos situaciones diferentes, ¿no? Es decir, cuando una percepción externa despierta un impulso instintivo o pulsional indeseado y cuando un impulso emerge del interior sin estímulo alguno que lo provoque, ¿no? El síntoma surge del impulso pulsional obstruido por la represión. El síntoma es como una deformación que lleva a cabo la pulsión, ¿no? Porque al reprimir, al reprimirse, lo que hay es, en estos casos, en estas circunstancias en las que estamos hablando, lo que hay es un retorno de lo reprimido. Y lo que retorna es un producto deformado, ¿no? Es aquello que no es una deformado o desplazado, ¿no? De tal manera que en el síntoma no se pueda, en principio no se ve que tiene que ver con la realización de un deseo o con la sexualidad del sujeto, ¿no? Entonces, por eso resulta tan paradójico, ¿no? Y también resulta tan sorprendente y tan compleja la teoría psicoanáltica que ha sido capaz de entender esta manera de operar lo psíquico, ¿no? De entender o de interpretar los síntomas, los síntomas neuróticos, los síntomas psíquicos, ¿no? Entonces, decíamos, el síntoma surge del impulso instintivo obstruido por la represión. Entonces, con la intervención de la señal de displacer, el GIO logra ese propósito de subyugar el impulso, la pulsión instintiva o la pulsión que emerge del ello sin que se tenga la menor noticia de la represión. Eso en el caso en que la represión tiene éxito, que es una represión... Normalmente, cuando se reprime correctamente, por decirlo así, cuando se reprime correctamente, pues no tenemos noticia de lo que es el inconsciente, ¿no? Lo reprimido queda inconsciente y no emerge a la conciencia. La conciencia no se entera para nada de su presencia, ¿no? De su existencia. Pero, claro, en las represiones fracasadas, que es en el caso de las enfermedades neuróticas, que por eso es tan interesante estudiarlas, ¿por qué? Porque nos permiten entender el funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? El estudio de las neurosis, el estudio de las patologías y de otras producciones del inconsciente, como son el sueño, el chiste o los actos fallidos, nos permiten, cuando falla la represión, cuando hay una producción del inconsciente que llega de manera deformada a la conciencia, podemos entender cómo es el funcionamiento del aparato psíquico. Si fueras, si la represión, por decirlo de manera sucinta, si la represión nunca fallara, pues no tendríamos nunca conocimiento de lo que es el inconsciente. Es porque hay represiones que fracasan, represiones que fallan, que tienen retorno de lo reprimido, que es posible seguir el curso del proceso de represión. En tales casos se comprueba que el impulso instintivo ha encontrado un sustitutivo, la pulsión ha encontrado un sustitutivo que está disminuido, desplazado o inhibido, que es incomprensible, es absurdo, en el que es imposible reconocer realmente la satisfacción de una pulsión, objeto de esa represión. Su realización no produce placer y, en cambio, toma un carácter compulsivo, como vamos a ver en algunos casos. En esta degradación de lo que es la satisfacción a la categoría de síntoma, la represión muestra su poder en un aspecto distinto. El proceso sustitutivo ve dificultada su descarga por medio de la motilidad. Ya lo habíamos dicho que también el yo cierra el paso al movimiento. Cuando tal detención no queda conseguida, se ve obligado a agotarse, provocando alteraciones en el propio cuerpo del sujeto. El yo domina tanto el acceso a la conciencia como el paso al mundo exterior. Y en la represión ejerce ese poder en ambas direcciones. Por un lado, sobre la representación instintiva o pulsional y, por otro, sobre el mismo impulso pulsional. Entonces, recalcar que el yo es una parte diferenciada del ello, aunque muchas veces coinciden. Cuando entre ambas surge una discordia, se hace evidente que esa diferencia y sobre todo la debilidad del yo frente al ello. En cambio, cuando el yo se mantiene enlazado al ello, pues es dueño de una intensa energía. Cuando no hay problemas entre ellos, cuando están unidos, el yo es dueño de esa energía. Y lo mismo sucede con el yo y el superyo. solo los podemos distinguir cuando entre ambos surge un conflicto. Entonces, claro, nosotros aparentemente tendríamos lo que hacemos realmente para estudiar es subdividir o separar cosas que realmente trabajan juntas, que trabajan simultáneamente. y lo que pasa es que para estudiarlas las separamos, el yo, el ello, el superyo, pero no es que sean cosas que trabajen sin tener conocimiento o tener en cuenta un sistema de los termos. Es intersistémica también el aparato psíquico. A ver, ¿cómo vamos por aquí? Cuando preguntas y luego bajas un poco la voz. Ah, vale, vale, bueno, sigo intentando. A ver. Entonces, con respecto a la represión, es muy importante para que entendamos la complejidad de este asunto, es muy importante entender que el yo es una organización, es una instancia organizada, es la parte organizada del ello, pero el ello no es una organización, ¿no? No es, el yo es la parte organizada del ello, ¿no? Pero entonces, en estas circunstancias, pues, la represión lo que muestra, por un lado, es la energía del yo y por otro, también, pues, muestra, como decíamos, la impotencia, así como lo impenetrable que resultan las pulsiones del ello, ¿no? A toda influencia, ¿no? Siempre, por más que se la reprima, pues, se desplacen, ¿no? Ahí, en la producción de los síntomas, como en las otras producciones del inconsciente, están en juego dos grandes elementos, dos grandes obreros, que son la condensación y el desplazamiento, ¿no? Esos son dos elementos que siempre están en juego también. Entonces, entonces, la pulsión siempre, nunca se destruye, lo que se reprime es la representación, ¿no? Pero el afecto, lo que es la pulsión en sí misma, se desplaza, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en esa cuestión, pero para que veamos que hay otros elementos que están en juego y que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues el proceso convertido en síntoma, lo que denominamos como síntoma que ha sido transformada en la pulsión por efecto de la represión se transforma en síntoma, ¿no? Afirma su existencia o fuera de la organización del yo e independientemente de ella, por eso decíamos que el síntoma no puede ser descrito como si fuera parte del yo, ¿no? El síntoma es como, es tratado como si fuera un ser externo, ¿no? Que viene a colonizar una determinada zona, ¿no? Entonces, repito esta aserción, ¿no? Que es el proceso convertido en síntoma por la represión afirma su existencia fuera de la organización del yo e independientemente de ella, ¿no? Se suele comparar por ello el síntoma a un cuerpo extraño que produce estímulos y reacciones en el tejido en el que se ha alojado, ¿no? Por ejemplo, en la conversión histérica, la lucha defensiva contra el impulso instintivo o pulsional indeseado concluye con la formación de síntomas, ¿no? pero por lo general se encuentra un destino o un curso diferente, ¿no? El acto de represión al acto de represión sigue una secuela muy larga, muy extensa, ¿no? Que es a veces interminable, ¿no? Y es la lucha contra la pulsión que emerge del ello continúa en la lucha contra el síntoma, ¿no? Esta lucha secundaria tiene dos aspectos diferentes. De una parte, el yo emprende una tentativa con... Estamos hablando de la relación del yo ya con relación al síntoma, ¿no? El yo emprende una tentativa de conciliación, ¿no? El yo, como es una organización, pues, se fundamenta esta organización en el libre comercio de todos sus componentes, ¿no? y en la posibilidad de su recíproco influjo, ¿no? Es como intenta incorporar ese agente externo que es el síntoma y, pues, aspira con ello a que, a la unión, a mantener unificado el sujeto, el sujeto, ¿no? Entonces, claro, el yo intenta siempre hacer una síntesis, ¿no? Esa es su idea, ¿no? Mantener una unidad por ser un, esa es una de sus características, por ser una parte, una organización, ¿no? El yo intenta suprimir de esta manera, pues, el extrañamiento o el aislamiento del síntoma, utilizando todas las posibilidades que, que, que tiene, ¿no? Para incorporarlo a su organización, ¿no? Los síntomas histéricos que se presentan como transacciones entre la necesidad de satisfacción y la de castigo constituyen, pues, un ejemplo clásico de esto, ¿no? El yo se comporta como si tuviera una idea, ¿no? La idea es, pues, si ya ha surgido el síntoma y siendo imposible suprimirlo, pues, lo mejor es familiarizarse con él y sacar el mejor partido posible, ¿no? Esa es la idea, como si tuviera esa, esa dice, ya que no lo puedo vencer, pues, me voy a unir a él y me voy a organizar con él a tratar de aprovechar, aprovecharlo al máximo, ¿no? Tiene entonces recta una adaptación, ¿no? Al mundo interior, extraño, al yo, que es análoga a la que lleva el organismo con respecto al mundo exterior, ¿no? la existencia del síntoma puede suponer también cierto impedimento de una función, ¿no? En fin, también el síntoma puede ser usado por una, para apaciguar una exigencia del superyo o rechazar una aspiración del mundo exterior, ¿no? En fin, que el síntoma es un refugio de alguna forma para muchos neuróticos, ¿no? Se refugian en el síntoma para no cumplir con las exigencias de la vida, ¿no? Con las exigencias, duras exigencias de la vida. Entonces, la importancia de esta adaptación secundaria al síntoma se ha, pues, también se ha exagerado, ¿no? En algún, en algún sentido, ¿no? Se afirma que el yo crea el síntoma solo para tener, para gozar de sus ventajas, ¿no? Esto, pues, esto es una exageración, ¿no? Esto no ocurre así. Estas son simplificaciones que se llevan a cabo. El, es cierto que en las neuroses obsesivas y en la paranoia, pues, los síntomas adquieren muchas veces un gran valor para el yo, ¿no? No porque tengan una ventaja realmente práctica, sino porque aportan una, lo que se llama una satisfacción narcisística, ¿no? Que es inaccesible de cualquier otra manera, ¿no? En la neurosis obsesiva, pues, eh, alaga del narcisismo, pues, la ilusión de que son mejores sujetos por ser más puros o de más estricta moral, pues, por ser más organizados, ¿no? Y, y en la paranoia, pues, claro, los delirios de la paranoia, pues, abren un campo a la agudeza y a la fantasía del paciente que es muy difícil de tener en otras circunstancias, ¿no? Entonces, esas tenían unas pequeñas ventajas, ¿no? Que, que el, que luego el sujeto paga, paga enormemente con, con creces, ¿no? Entonces, esta ventaja de la enfermedad apoya la tendencia también la tendencia del yo a incorporarse el síntoma y, y fortalecer su, su fijación, ¿no? Eh, por eso también cuando llegan a, a consulta, a psicoanálisis, pues, es, es muy difícil eh, intentar ayudar al yo en su lucha contra el síntoma, ¿no? Contra el síntoma, se descubre que, claro, que no es, no es fácil desatar estas, estos enlaces conciliadores entre el yo y el síntoma, ¿no? Es, es, es difícil, ¿no? Pero, bueno, hay otra, otra reacción del yo frente al síntoma que, que no es tan, que no es tan cordial, por decirlo así, ¿no? Ya que, en realidad en este, en este aspecto, pues, se continúa la tarea de la represión. Pero, claro, el yo es pacifista, ¿no? Pero la perturbación realmente parte del síntoma, que, pues, al ser una sustitución, una ramificación o una producción del impulso reprimido, continúa exigiendo satisfacción, de modo que, que obliga al yo a dar continuas señales de displacer, ¿no? Entonces, obliga a, a defenderse continuamente, ¿no? de esa demanda, de esa exigencia de satisfacción. La lucha defensiva secundaria contra el síntoma tiene muchos aspectos. Entonces, para poder entender algunos de estos aspectos, pues, vamos a, a ver algunos casos de formación de síntomas, ¿no? Y para esto Roy elige un caso que es el caso Juanito, un caso muy célebre, que es una sonofobia histérica infantil, ¿no? Entonces, Juanito, Juanito se niega, como bien sabéis, que Juanito se niega a salir a la calle porque le da miedo a los caballos, ¿no? El miedo al caballo sería el síntoma, ¿no? Y la incapacidad de salir a la calle pues sería algo así como un fenómeno de inhibición, Una restricción que el yo se impone para no despertar la angustia, ¿no? Entonces, una observación más precisa, dice Freud, que nos enseña que no se trata de un miedo indefinido a los caballos, ¿no? Sino que el temor, el temor angustioso es a ser mordido por un caballo, a que un caballo lo muerda. Entonces, ese es el miedo real, ¿no? El que está ahí en última instancia. Juanito, dominado por el complejo de Edipo, pues se haya colocado en una situación de celos y hostilidad respecto a su padre, ¿no? Está, ¿no? Al que lo quiere mucho, lo quiere entrañablemente, siempre y cuando, pues, no haga aparición la madre, ¿no? Que es la causa de la discordia, ¿no? Ahí es un caso típico de un conflicto de ambivalencia, ¿no? Amor y odio con respecto a la misma persona, ¿no? Y su fobia es, por decirlo así, es una tentativa de solución de este conflicto. Entonces, tales conflictos de ambivalencia son frecuentes, ¿no? Y su desenlace consiste en que uno de los dos impulsos empugna, el cariñoso, generalmente, se intensifica tanto que hace que el otro no aparezca o que el otro se se camufle, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cuando hay un grado exagerado de ternura o de, ¿no? O cuando el cariño es compulsivo, ¿no? Pues lo que se revela es que hay una disposición que esa disposición no es la única, ¿no? Que hay que hay otra que hay que está debajo, ¿no? Y que la exageración lo que hace es vigilar que la otra no aparezca, que no aparezca el odio. En Juanito, pues el impulso instintivo que sucumbe a la represión es justamente eso, el impulso hostil contra el padre, ¿no? Ese impulso hostil pues se muestra como el deseo de que su padre se caiga o se hiera, ¿no? Como ha visto que le ha ocurrido a un caballo o que le ha ocurrido a un compañero durante un juego, lo que quiere es que su padre ese impulso hostil pues se muestra ahí, ¿no? Pero él reprime ese impulso hostil. Ese deseo de que su padre caiga o se hiera pues es equivalente a la pulsión de muerte, ¿no? Al instinto de muerte o el instinto asesino del complejo de Edipo, ¿no? Ya sabéis en qué consiste. El complejo de Edipo es amar a la madre, desear a la madre y matar al padre, ¿no? Son dos grandes fuerzas en juego, ¿no? Si Juanito que está enamorada de su madre mostrara miedo a su padre no estaríamos hablando ni de neurosis ni de fobia. Sería una reacción comprensible, ¿no? Perdón. Lo que hace precisamente de esta reacción una neurosis es la sustitución del padre por el caballo, por la imagen del caballo. Este desplazamiento es lo que puede calificarse de síntoma. Este mecanismo es facilitado también porque el pensamiento totemista para el niño está todavía muy próximo, ¿no? Para el niño todavía no hay esa separación abismal que luego existirá entre el hombre y el animal, ¿no? Entonces, el animal todavía para el niño constituye pues algo muy próximo, el animal totémico, ¿no? Entonces, el conflicto de ambivalencia no queda resuelto sino simplemente esquivado por medio de un rodeo, ¿no? Consiste en desplazar uno de los dos impulsos que lo integran sobre un objeto sustitutivo. Entonces, en lugar de odiar al padre pues o de temerle al padre le tengo miedo a los caballos, ¿no? Tal vez, pues, uno podría esperar que su miedo a los caballos hubiera estado representado por una tendencia a maltratarlos o que hubiera expresado el deseo de que se cayeran o se hirieran, ¿no? tal vez hay casos en que la represión se mantenga en ese límite pero en la fobia jonito no sucede de esa manera, ¿no? Entonces, Freud, para entender esta cuestión trae también otro caso que es un caso también célebre que es el caso del hombre de los lobos, ¿no? es otro caso de zoofobia, ¿no? Pero en este caso el animal temido es un lobo, ¿no? El lobo como sustitución del padre en conexión con un sueño infantil que que se desarrolla en el hace que se desarrolle en el sujeto pues el miedo a ser devorado por el lobo, ¿no? Entonces, claro, son dos casos de zoofobia y claro, pero lo que Freud quiere señalar, nos quiere señalar, nos lo trae con un tercer caso que ya no es un caso de zoofobia pero que nos va a permitir entender estos dos casos, este problema del miedo a ser mordido, el miedo a ser devorado, ¿no? Entonces, cuenta que un paciente, un joven americano va y le consulta, ¿no? Porque y dentro de la de su proceso analítico pues dice que se ha sentido sexualmente excitado al escuchar un cuento infantil y claro, el cuento infantil es el de un el de un caudillo árabe que persigue a una persona, ¿no? A esta persona su cuerpo está hecho de una sustancia comestible y lo persigue para devorarlo, ¿no? Es este hombre comestible, con este hombre comestible el sujeto se siente identificado, ¿no? Entonces, esto despierta su su sexualidad, su excitación sexual, ¿no? El caudillo es pues es muy fácil identificarlo como un sustituto del padre, ¿no? Entonces, esta idea de ser devorado por el padre es tan antigua como el hombre mismo, ¿no? Es una representación típica infantil, ¿no? Ya conocemos las analogías mitológicas de crónomos y de la vida animal, ¿no? Porque son muy conocidas. Pero la investigación analítica nos enseña que la representación de ser devorado por el padre es la expresión de un impulso amoroso pasivo, del ansia de ser amado por el padre en el sentido del erotismo genital. Entonces, el impulso genital no delata su intención amorosa al ser expresado en el lenguaje de la fase de la organización oral, ¿no? Sino más bien en su expresión de organización sádica, ¿no? se puede aquí voy un poco es que me he dado cuenta que voy un poco retrasado ya se está acabando el tiempo pero se puede reconocer aquí que la represión no es el único medio de que dispone el yo para defenderse contra un impulso indeseado entonces la represión no es el único medio que se pone en juego cuando el yo se defiende de un impulso indeseado al forzar al instinto a una regresión como ocurre aquí en la se pasa de la organización sádica a la organización oral logra un resultado más dañino del que se alcanza por medio de la represión nos dice Freud entonces existe no solamente existe la represión sino que existe también la regresión nos dice Freud yo quería utilizar la la fobia como para encontrar un ejemplo sencillo para explicar estas relaciones de la represión con el con el síntoma pero ahora me doy cuenta que me salen al paso otras complejidades como como puede ser la regresión entonces el impulso instintivo reprimido en estas fobias es un impulso hostil realmente contra el padre y queda transformado por su contrario en lugar de la agresión contra el padre surge la agresión del padre contra la persona del sujeto entonces voy a intentar un poco decir una última frase y intentar responder alguna cuestión entonces lo que decíamos en estos dos casos del caso Juanito y el hombre de los lobos se puede reconocer que en ambos casos el motivo de la represión es el miedo el miedo a la castración realmente el miedo el miedo de Juanito no es simplemente que lo muerda un caballo el miedo es que el caballo le muerda lo castre le muerda los genitales es por miedo a la castración que Juanito abandona la agresión contra su padre realmente igualmente por miedo a la castración en el otro caso en el caso del hombre de los lobos que es la cuestión de ser amado por su padre como objeto sexual pues ha comprendido que tal relación pues sería una premisa de castración entonces este es el resultado inesperado y con esto ya creo que voy a cerrar en ambos casos es el miedo a la castración el motivo de la represión las ideas angustiosas de ser mordido por un caballo y devorado por un lobo son sustitutivos deformados de la de ser castrado por el padre esta es la idea que verdaderamente experimenta la represión entonces la angustia también no me quiero ir sin decir esto la angustia es la que causa la represión y no como creíamos antes que la represión es la que causa la angustia no sé no he conseguido decirlo un poco mejor pero creo que estudiando estos dos casos estos dos casos paralelos podemos ver que la angustia es la causante de la represión y no la represión la que causa la angustia esta es la modificación de la que hablaba al principio de la teoría de la angustia que es fundamental en este texto en esta parte del texto bueno pues no sé intentaré dar alguna respuesta o algún comentario y sobre la angustia ¿cuál es la formación? claro la la angustia no es un no solo tiene un carácter especial o específico dentro de este contexto el audio es muy bajo en fin pues nada no veo ninguna pregunta o lamento que el el sonido no haya sido el ideal de todas formas continuamos con esta cuestión el próximo viernes con la doctora Pilar Rojas vamos a seguir trabajando este tema tan interesante si no tenéis aquí en qué momento nosotros nos definimos como neuróticos es decir podríamos decir que una vez que entramos a la etapa fálica con ese miedo de la castración ya somos neuróticos no la cuestión bueno gracias por la pregunta así no me despido simplemente sin más entonces ser neurótico es simplemente no aceptar la ley de de castración por decirlo así es simplemente no hacer bien la operación y dar lugar a a sustitutivos ¿no? del del deseo del deseo reprimido no sé qué estoy diciendo estoy pero claro que es la pregunta es un poco un poco eliosa en el sentido que ser neurótico es simplemente neurótico es aquel que no es capaz de reconocer su deseo por decirlo así en términos muy muy generales por supuesto no es una pregunta no es una respuesta que pueda ser determinada ¿no? sino que es una aproximación ¿no? entonces un la neurosis es precisamente eso es una defensa una defensa equivocada en lugar de 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 aceptar entre comillas sus deseos sus deseos inconscientes el sujeto lo que hace es reprimirlos ¿no? entonces esa represión también conlleva a una a lo que habíamos dicho aquí a a una regresión ¿no? que es aún más grave ¿no? pero claro las neurosis se caracterizan son las neurosis de defensa las neurosis que estamos trabajando aquí son las neurosis de defensa se caracterizan porque el sujeto se defiende ese deseo inconsciente y se 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 defiende reprimiendo entonces cuando reprime lo que hace es que no es que desaparezca la pulsión o que desaparezca el deseo sino que lo que hace el deseo es desplazarse transformarse en otra cosa camuflarse entonces lo que si el sujeto no si el deseo o la pulsión no tiene acceso a la motilidad lo que se produce son síntomas en el propio cuerpo ya sea el cuerpo social o el cuerpo orgánico del sujeto entonces es por eso no sé si he conseguido dar una respuesta que arroje alguna luz es decir no todos somos neuróticos como se suele decir que vivimos en una sociedad neurótica no eso no es no es cierto hay formas de más eficaces de de enfrentarse con sus propios deseos el sujeto que es la represión entonces para eso está el psicoanálisis para ayudarnos a enfrentarnos y a entender nuestra propia sexualidad cómo es nuestra sexualidad cómo cómo somos y de ella no tenemos noticias sino por los por lo que padecemos por los síntomas por las afecciones que tenemos por los sueños no tenemos noticias de ello porque no lo diga claramente necesitamos a alguien que sea especialista en en interpretar síntomas en entender esta esta lógica de lo inconsciente cómo se cómo se expresa lo inconsciente por eso no es una tarea sencilla es una tarea compleja y para eso está para eso está el psicoanálisis en fin espero haber ayudado un poco en vuestras cuestiones os invito para el próximo viernes a esta hora a las 19 hora española en abierto se seguirá trabajando este tema tan interesante y tan apasionante que es la inhibición síntoma y angustia pues un cordial saludo y muchas gracias por estar aquí muchas gracias por vuestra escucha aunque no haya sido lo lo mejor posible bueno un saludo adiós ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros departamento de clínica grupo 0 teléfono 917581940 no hace falta estar enfermo con la